Se llama Jinton, para los que les gustan los tragos cortos Es el trago que te has pedido Sí Cuando muerdas el limón, espero que no te acuerdes de ella Porque el limón te puede quemar la boca Para ver bailar voy un club Mientras muerdo el limón y un chitón y un chitón En tu caldera No me digas que voy a tener que ir a ver Ayúdame por el siglo pasado Y la bombonera Hay días para quedarse al lugar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosos de mi edad Hay un deseo que pido siempre que pase un tren Para ver bailar voy a un club Mientras muerdo el limón y un chitón y un chitón y un chitón Para ver Hay días sospechosos de mi edad Hay un deseo que pido siempre que pase un tren Hay un deseo que pido siempre que pase un tren Hay un deseo que pase un tren Hay un deseo que pase un tren